¡Cuidado! Se ha corrido el fuego al monte al quemar los pastizales. Y además de quemar el monte, pueden perjudicar sus intereses. ¡Uf, qué trabajo! Y vosotros, tened también cuidado al eliminar vuestros rastrojos. No tiréis cerillas encendidas. Podéis incendiar el monte. Así se hace. Tirar las colillas sin apagar es peligroso. Recuerde, solo usted puede evitar el incendio en el monte. ¡Gracias!